Shalom. El libro de Devarim se llama en griego Deuteronomos y en hebreo Mishneh Torah, que significa repetición de la ley, de la Torah, porque hay muchos mandamientos que se repiten por unos motivos especiales de cada uno de ellos. Uno de los ejemplos está en los dos mandamientos que encabezan el capítulo 22. El primero habla de la pérdida, una cosa perdida que debe ser restaurada a su propietario. Y el segundo mandamiento es el que nos ordena que en caso de que el animal de carga haya caído bajo su carga, estamos obligados a ayudar a levantarlo y cargarlo de nuevo. Estos dos mismos mandamientos aparecen ya en el libro de Shemot, en el éxodo, capítulo 23, casi palabra por palabra. Pero hay una diferencia que salta a la vista, que ya nuestra parasha habla de la pérdida de tu hermano. Mientras que en el libro de Shemot habla de tu enemigo, de tu odiado. El contexto del libro de Shemot es que el creador nos muestra hasta qué punto exige que nos superemos a nosotros mismos y que estemos dispuestos a ayudar incluso a nuestros enemigos. Esto es el contexto que hay en el libro de Shemot. Por esto allí habla de la ayuda al enemigo. Mientras que en el contexto del libro de Debarim es que nos está preparando para la entrada a la Tierra Santa, donde deben unirnos unos lazos de hermandad. Y la Torah se encarga de recordarnos de que a pesar de las diferencias que puede haber entre nosotros, todos somos hermanos. Porque será el gran problema de las tribus al entrar al país que necesitarán recordarse a menudo de que son hermanos, por muy diferentes que parezcan. Lo mismo que hoy en día necesitamos recordar los fuertes lazos que nos unen. Shalom, shalom.